¿Qué tal amigos de Filosofía para Todas y Todos? Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de, bueno, a este programa que tiene la intención de poner la filosofía al alcance de todos, de poner esas preguntas de la vida cotidiana y tratar de responderlas, o más allá de responderlas, seguir cuestionando y criticando nuestro contexto. Yo soy Adrián Martínez Ayón y como siempre es un placer estar con Paulina Flores y hoy tenemos un programa muy, muy interesante que tiene que ver con filosofía y economía. Pues si ustedes creían que los filósofos estábamos más allá del bien y del mal, no, también estamos en el chisme económico, ¿no? Y bueno, pues quisiera presentarles a nuestro gran invitado de este programa que es de Juan Alberto Vázquez Muñoz, que es doctor en Economía, que por cierto recientemente coordinó un libro que, bueno, se llama Alternativas de Política Monetaria en la Postcrisis, que seguro deberán revisarlo y también recordarles que tiene una, pues un canal en YouTube donde está explicando cuestiones políticas que más adelante se lo veremos a ver. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paulina. Gracias, Ari. Un placer estar aquí con ustedes. Bien, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a esta parte extraña y casi esotérica de las noticias y los fake news y de todas esas cosas que Paulina, bueno, que en realidad a veces sí nos muestra verdades que suceden en nuestro contexto aquí en Guadalajara. Pero bueno, ya veremos en esta ocasión qué nos va a decir Paulina acerca de lo que ha ocurrido en el programa pasado que fue sobre el COVID-19 y recuerden que estuvimos hablando sobre el medio ambiente y cómo ha afectado, cómo hemos afectado nosotros el medio ambiente y nuestro planeta. Así que bueno, Paul, venga. Hola, ¿qué tal? Ari y Alberto. Qué bueno que estamos otra vez acá. No sé cuándo ven el video ni cuándo lo estamos grabando, eso no importa, pero básicamente estos 15 días han pasado un montón de cosas y a ver si nos da chance de explicarlo para que el doctor Alberto nos dé la mejor perspectiva sobre economía. ¿Qué diario hablamos de economía y de política? Creo que es mi culpa que hablemos diario de eso, pero de todas maneras las noticias en esta cuarentena nos han hecho replantearnos un montón de cosas y ahorita Alberto espero que nos dé alguna otra perspectiva distinta. Lo más trascendente esta semana vimos que algunos analistas políticos y sobre todo en territorios latinoamericanos están proponiendo un estado de excepción para poder garantizar que la pandemia del COVID-19 no se extienda más. En México, recuerden que el artículo 29 garantiza un estado de excepción, pero solamente al presidente de la República. Vimos en algunas ocasiones que algunos analistas también estaban platicando qué pasaba con Jalisco y qué pasaba a nivel nacional, que Jalisco, el gobernador de Jalisco, se está tomando atribuciones de estado de excepción. A ver si ahorita lo podemos platicar también de, no es lo mismo un estado de excepción a una cuarentena por una pandemia. No, no es lo mismo, no hay anulación de garantías como si lo puede hacer el presidente de la República, en este caso, pero no es lo mismo un estado militarizado que un estado en cuarentena por una prevención sanitaria. Y parece ser que las pandemias han sacado el lado más fascista de todo el mundo y quieren en algunos lugares hasta militarizar. Eso, recuerden que solo las tiene las atribuciones, porque hemos visto muchos fake news ahí de van a militarizar el país y no sé qué. Pues no, solo esa atribución de anulación de garantías y derechos humanos lo tiene el presidente de la República. Si sí lo puede hacer, sí, tiene mayoría en el Congreso, sí, y de hecho ni la necesita para hacerlo. Pero mientras, en los estados, pues no puede suceder eso. Otra cosa interesante que pasó, sobre todo aquí en Jalisco, pues el gobernador también dice que han bajado los índices de delictividad, entonces se nos hace muy extraño porque pues no hay gente en la calle, ¿verdad? Entonces, obviamente, todas estas cosas que, estos crímenes que pueden pasar en el espacio público, pues se anulan un poquito, pero no nos dan como las notas de cuánta violencia en el espacio privado hay, ¿no? Por ejemplo, vimos en algún programa la violencia de género que se dispara hacia las mujeres, por supuesto se dispara en épocas de cuarentena, también la violencia hacia los niños y las niñas y adolescentes, también se dispara y eso parece ser que no hay datos muy concretos, a lo menos en Jalisco, ¿no? Por otra parte, también vimos que el gobernador Alfaro dice que en 15 días a lo mejor podemos ser libres, un poquito, ya no sabemos si sí o sí no, pero un poquito dice que se van a ir regularizando los comercios, sobre todo, porque ya vimos que las grandes cadenas sí están abiertas, pero los pequeños negocios no, hasta los multan, ¿no? Por estar abiertos, entonces es algo interesante, vamos a ver si en estos días las pequeñas y medianas empresas siguen aprovechando como este momento para vender sus productos, parece ser que Marcelo Ebrard y Enrique Alfaro van por la presidencia de la República, eso dicen las notas y los chismes de política, dicen que van a ir por la presidencia de la República, aunque algunos analistas acá en Jalisco pues no le auguran muy buen momento al faro después del tratamiento de la pandemia. Ya veremos cómo cambian las fichas políticas mientras, pero parece ser que todo sigue igual. Por otra parte, la UDG sale como una de las universidades a nivel nacional que desvían más recursos. Entonces hay un reportaje muy interesante, a ver si lo pueden checar en, si mal no recuerdo, es en Índigo, que siempre saca algunos reportajes muy interesantes para que lo chequen y resulta que la Universidad de Guadalajara es una de las más corruptas en el sentido de desviar recursos, es decir, no saben por qué los utilizan y no los transparentan de la mejor manera. Y por otra parte también sigue la carrera presidencial en Estados Unidos, recuerden que tienen elecciones en noviembre y Donald Trump hace unas declaraciones muy extrañas esta semana, no sé cuándo vean el video, pero esta semana dijo que si se inyectaban desinfectante, podían, desinfectante de cloro, así como lo llamamos aquí en México, podían quitarse el COVID-19. Eso no es lo más extraño del asunto, ¿verdad? Eso es que los políticos hagan esas declaraciones tan raras, sucede todo el tiempo. El problema es que le hicieron caso y mucha gente se intoxicó tomando, o sea, tomando cloro. Yo ya no sé en qué momento vamos a parar esta locura, pero Donald Trump dice eso, ¿no? También ya vimos que sus adversarios ya tienen, ¿quién los va a asesorar ahora que va a cambiar? Que muchos, y ahorita Alberto nos platicará, muchos dicen que va a cambiar la manera en que nos relacionamos económicamente. Recuerden que nuestra economía capitalista, ni modo, está sustentada a través de derivados. Ahorita Alberto, que nos diga mejor. Entonces, parece ser que las crisis de la pandemia sí cambian, sí cambian alguna manera de las relaciones de producción y sobre todo las relaciones de intercambio monetario, ¿no? Entonces, Donald Trump dice que no hay pets, que, digo, los adversarios de Donald Trump dicen que no hay problema, que ya tienen con quién se van a asesorar. Y lo malo es que vimos que este sujeto que va a asesorar a los adversarios, Sanders, pues ya fue secretario de Economía en algún punto, y, pues, daba luz verde a que todos los desechos industriales se tiraran en países de tercer mundo porque no entendían que eran dañinos para ellos. Entonces, este sujeto que hace estas declaraciones hace unas décadas, pues va a ser el asesor de los adversarios. Entonces, creo que ya no sé nada, ya se volvió loco el mundo, o nosotros ya estábamos así, pero ahora lo estamos haciendo más evidente, ¿no? Y, este, ahora sí, para darle paso a Alberto, la pregunta del millón que nos tienes que explicar, por favor, es si de verdad las pandemias o algunas crisis que no tengan que ver tanto con crisis económica cambian de manera drástica las maneras de intercambio comercial o las relaciones políticas de ese intercambio, ¿no? No sé si nos quieras ir dando un esbozo así muy general sobre si de verdad cambia la economía o solamente estamos acostumbrados y acostumbradas a que las crisis salven al mundo de alguna manera. Alberto. Bueno, las crisis cambian en cierta medida aspectos del modo de producción, eso es cierto. En este caso en particular, yo no esperaría que hubiera un cambio en, digamos, en el sistema como tal. Sí en la forma en la cual funciona el sistema. Por ejemplo, va a haber cambios a ciertos niveles, a niveles de lo que le llamamos la economía, por decirlo así, local. Vamos a encontrar, por ejemplo, casos de personas que empiezan a utilizar el trueque para poder realizar sus intercambios. Esto es, digamos, relativamente un efecto natural del hecho de que muchas personas no pueden en este momento abrir sus negocios. Por eso digo que es de los aspectos más locales. Hay personas que, por ejemplo, no sé, pensemos en alguna persona que corta cabello y que en este momento no puede abrir su negocio. Entonces, puede estar dispuesta a ir a la casa de alguien a cortar el cabello para que le den algún bien en cambio. Entonces, ahí estamos hablando de que va a cambiar el sistema en términos de cómo se hace la transacción, que es básicamente a partir del trueque. Después, si nos vamos, digamos, un poco más arriba, lo que va a cambiar también es la forma... Bueno, puede ser que cambie la forma en la cual se van a realizar las injerencias del gobierno en la economía. Muchas economías, y lo curioso es que especialmente las economías en desarrollo, han dejado a sus gobiernos fuera de la intervención de la economía. Un ejemplo notable somos nosotros, México. Somos una economía en la cual el gobierno interviene muy poco. En cambio, si ustedes observan las economías desarrolladas, los gobiernos intervienen fuertemente en las economías. Yo lo que espero es que en las economías desarrolladas el gobierno todavía vaya a intervenir más de lo que ya interviene. Pero la desgracia es que me parece que aquí en economías en desarrollo probablemente no aumente tanto la intervención o por lo menos no va a aumentar tanto como se podría requerir. Entonces, esa es otra forma en la cual se va a modificar. Después están las relaciones entre los países. Seguramente va a haber cambios en las relaciones en términos de los flujos comerciales. Pero la verdad es que me parece que eso sí va a ser un poco más temporal. Los cambios en realidad van a ser temporales, pero lo que me refiero es que este en particular, yo lo estaría como muy, muy focalizado en el tiempo. No creo que sea algo tan permanente como... Sí creo que, por ejemplo, la mayor intervención de los estados en los países desarrollados sí va a durar más. Esto de las relaciones comerciales entre los países yo creo que va a ser por un tiempo muy definido, muy acotado, porque finalmente esa es una de las cosas que ha hecho que los países desarrollados puedan tener ventajas para sus poblaciones. Este, el poder transaccionar con países en desarrollo. Entonces, esa ventaja no creo que la quieran perder. Claro, también los ha llevado a problemas, ¿no? También ha llevado a problemas dentro de estos países. Entonces, este... Pero bueno, me parece que esa parte sí va a ser un poquito más acotada. Y luego, en cuanto a lo que es el cambio en sí del sistema económico, este... Pues, miren, yo he escuchado a gente que dice que pues el capitalismo ya se acabó, que el COVID logró lo que nadie pudo, eliminar el capitalismo, etcétera. Pero la verdad es que, sinceramente, pues no hay una alternativa en este momento, ¿no? Entonces, las relaciones de producción, como las conocemos, a mí me parece que van a seguir. Desgraciadamente, sí vamos a encontrar diferentes condiciones. Y digo desgraciadamente porque es muy probable que, por ejemplo, cuestiones como la desigualdad aumenten. Es muy probable que cuestiones como el hecho de que no haya producción de bienes básicos también empiece a ser más baja la producción de bienes básicos. Entonces, sí vamos a encontrar situaciones más complicadas, más difíciles. Pero, como tal, no esperaría un cambio en las relaciones de producción, tal cual las conocemos hoy día. Muchas gracias, Alberto. Ahora sí, para que no tengamos nuestras teorías de la conspiración y esas cosas. Qué bueno que lo aclaras. Me acuerdo ahorita, ahorita me acordé de, en algún punto, que estas crisis como cambian las formas en que el Estado interviene y ya nos hiciste la diferenciación de los países de desarrollo y desarrollados, perdón, ni en vías de desarrollo, o subdesarrollados, como lo llaman en algunos lugares, me acordé que en el sistema capitalista en el que estamos, pues ni modo, una sujeta muy interesante, Margaret Thatcher, en algún punto, la doña Margaret Thatcher, en algún punto decía que no importaba, porque en las sociedades capitalistas las sociedades no existen, o sea, no pasa nada que lo que nos pueda suceder, hasta parece algo muy filosófico, la sociedad no existe en el capitalismo, porque, eso decía Margaret Thatcher, porque no importa, lo que importaba son las maneras de producir, y si no cambia la manera en que se está produciendo, pues el sistema no cambia demasiado, queda como una capita ahí indeleble, pero el capitalismo no tiene límites, ella decía algo tan raro como eso, que el capitalismo no tiene límites, porque la sociedad no existe, no importaba, entonces este ejemplo que das de los países en vías de desarrollo, parece ser muy interesante, porque vimos países como Alemania, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, que tiene una economía muy extraña, a ver si ahorita platicamos de eso, imprimió dinero, lo primerito que hizo cuando pasó esta, cuando está pasando esta crisis del COVID-19, que el gobierno tardó mucho como en dar acciones, al menos el gobierno estadounidense, lo que hizo fue imprimir dinero para salvar a los inversionistas, y las empresas pequeñas, no pequeñas, de primera necesidad, que eran alimentos, servicios, lo que sea, pues fueron cerrando, ¿no? Entonces, este, hay algo, hay un movimiento muy interesante sobre quién va a, si los gobiernos, a quién van a salvar, ¿no? A los empresarios que para hacer una transacción en Wall Street, imprimir dinero, inyectar dinero ahí, imaginario en la computadora, o salvar a, a la, a los trabajadores y trabajadoras que sí hacen riqueza, ¿no? Que hacen cosas físicas, ¿no? No sé cómo, este, de cómo poder intentar entender esto, ¿no? De la impresión de dinero que no genera más riquezas, porque pues ahí está en electrónico y en transacciones de Wall Street, o los, este, los servicios que sí son físicos y que ahora los vimos, ¿no? no son disminuidos, no sé. Bueno, eh, lo que hay que entender es que, eh, el sistema capitalista es eso, un sistema en el cual, eh, no es que, digamos, es cierto, los trabajadores son los que generan la riqueza, eso es cierto, pero no podemos pensar, o sea, eso nos podría llevar a pensar de que tenemos que salvar a unos o a otros, pero no es así, porque aunque los trabajadores son los que generan la capital, la, la riqueza, pues es un sistema, entonces, no salvas a unos, pues, eh, destruyes el sistema, o por lo menos lo, eh, lo afectas de forma negativa, no, no salvas a los trabajadores, lo vas a afectar de forma negativa, no salvas a las empresas, lo vas a afectar de forma negativa, entonces, eh, en realidad, yo creo que, eh, lo que debemos de entender es que esto es como un, un sistema integral, en el cual tenemos que ver la forma en que ambas partes tengan una, una forma de subsistir, ahora, eh, a veces se dice, bueno, eh, ¿a quién vamos a salvar? ¿A las empresas pequeñas o a las empresas grandes? En economía tenemos un, eh, siempre decimos, ¿no? El trade-off, ¿no? Que, sí, este, sí, vamos a ir a nuestro primer corte, antes de que nos respondas esta pregunta tan, tan interesante, eh, y bueno, pues, enseguida regresamos. Claro. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en su programa, filosofía para todas y todos. Les hablo Ariadne Martínez Ayón, y hoy nos acompaña, pues como ya saben, Paulina Flores, pero además nos acompaña el doctor Juan Alberto Vázquez Muñoz, doctor en economía, y bueno, pues estamos hablando de un tema muy, muy importante, que es pues filosofía y economía en tiempos de COVID-19, en tiempos de pandemia, en tiempos de cataclismo, no sé cómo lo quieran llamar ya, en las dramatizaciones de la vida, pero bueno, estamos hablando con el doctor Alberto, y estaba por responder una pregunta muy interesante, que era pues, ¿a quién salvar, no?, a las grandes empresas, empresas o a los microempresarios, y bueno, pues ahí nos quedamos y vamos a continuar con el doctor. Claro, sí, bueno, entonces decíamos, está como este trade-off de decir, bueno, ¿y a quién ahora, a quién rescatamos, si a las empresas grandes o a las empresas pequeñas? Por un lado, dicen algunos, es que las empresas pequeñas, son las que generan la mayor cantidad de empleo, en el país, por ejemplo, en México, ¿no?, lo cual es cierto también, el problema, es entender lo siguiente, si bien es cierto, las pequeñas empresas generan la mayor cantidad de empleo, las grandes empresas, tienen las actividades productivas, con mayor productividad laboral, entonces, es como decir, a ver, ¿qué queremos? Tener, salvar a todas las empresas pequeñas, es un ejemplo nada más burdo, pero salvar a todas las empresas pequeñas, que generan una buena cantidad de empleos, con 100 pesos diarios de salario, o ganar a las, o salvar a las empresas grandes, que es cierto, que no generan tanto empleo, pero los empleos que generan son de 400 pesos diarios, no solamente hay que ver en términos del empleo que generan, sino también de la productividad laboral que tienen los trabajadores de cada una de las empresas, eso es por un lado, y luego por otro lado, habría que preguntarnos, ¿qué pasaría si las empresas grandes quebraran? Entonces, imagínense, toda la producción, que generan las empresas grandes, y que generan un encadenamiento productivo, con todas las demás empresas existentes en el país, es decir, un trabajador de una empresa grande, pues evidentemente, después, es quien le demanda a las empresas pequeñas, entonces, este, ese tipo de cosas, también están unidas, entonces, ahí volvemos al problema de, no se trata de decir unos u otros, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, es un sistema, no es un sistema en el cual podemos decir, ah, pues salvamos a unas, y nos, y nos despreocupamos por otras, salvamos a las grandes, y nos despreocupamos por las pequeñas, o a la inversa, yo creo que tiene que ser algo integral. En esta situación particular, que este, nombra el presidente de México, un poco el asunto está en la situación de que él dice, bueno, las empresas grandes suelen no pagar impuestos, suelen, este, ser corruptas, etcétera. Pero yo creo que aquí, este, de repente podemos caer en el problema, de cuando uno dice, me duele mi mano, ¿no? Bueno, pues lo que haces es curas tu mano, no cortas la mano. Entonces, este, ese es el, ese es el, el punto que hay que entender. No podemos en este momento, no, obviamente no se niega que hay problemas de corrupción, no se niega que hay problemas de falta de pago de impuestos, pero no poder eso podemos decir, pues entonces no la salvemos, porque entonces los que nos vamos a meter en un problema somos todos, porque estamos en un sistema, otra vez. Ahora, en cuanto a cómo hacerlo, y si eso es injusto o no es injusto. Bueno, eh, se decía hace un momento acerca del caso de Estados Unidos que emitió billetes para poder salvar a cierta parte de la economía. Bueno, les comento, eh, esta idea de que la impresión de billetes puede generar más demanda, en realidad es una idea que se tenía hace tiempo, y es una idea que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, hoy día, ningún economista, eh, considera que se pueden emitir billetes para incrementar la demanda. Lo que pasa es una estrategia distinta. Piensen ustedes en esto. Ustedes tienen a un, a un, este, a alguien que les puede hacer su dinero, entonces ustedes le dicen, imprímeme billetes, pero lo hacen a través de bonos. Entonces, esos bonos los venden, y entonces ya obtienen el dinero para respaldar esa emisión de billetes. Es decir, no es nada más vamos a imprimir billetes y ya, sino que sí tiene un respaldo, ¿no? Ahora, eso porque se los digo, eh, en el caso de Estados Unidos, más allá de cómo lo hayan hecho, que sí es importante, pero más allá de cómo lo hayan hecho, la situación que se da es que el gobierno en este momento lo que hace es que gasta más de los ingresos fiscales que tiene. Esa es la clave. Eh, que el gobierno en este momento lo que hace es gastar más de lo que está recibiendo como ingresos fiscales. Eso lo, sí me gusta, sí quiero ser muy reiterativo en eso, porque, por ejemplo, un gobierno que en este momento diga, yo voy a incrementar mi gasto en 30%, que es una cantidad enorme, sobre todo si la comparamos, por ejemplo, con lo que hace México, este, pero a su vez trata de incrementar sus ingresos fiscales en 30% para que dar tablas para que su déficit sea cero, en realidad no está generando un estímulo a la demanda. No está haciendo algo distinto más que cambiar los componentes de la demanda. gasta más él y gastan menos otros. No, de lo que se trata en este momento es de que el gobierno contrapese, contrarreste la caída de la demanda del sector privado. Y eso solamente lo puede hacer generando un déficit. ¿Cómo lo puede hacer el déficit? De diversas formas, pero eso lo puede hacer el gobierno. Entonces, por ejemplo, hoy día que el gobierno federal de México dice, vamos a darle becas a los jóvenes, vamos a darle apoyo a ciertos sectores vulnerables, etcétera, pero mantiene el mismo déficit fiscal. O sea, trata de equilibrarlo, trata de que sea cero. Bueno, pues lo único que está haciendo es compensar cierta demanda. Pero el problema es que nuestra demanda de bienes y servicios se está viniendo para abajo. Entonces, en realidad no hay un efecto sustancial. Puede haber un cierto efecto mínimo, porque, por ejemplo, las personas de mayores ingresos suelen ahorrar más y las personas de menores ingresos suelen ahorrar menos. Entonces, si tú cambias la composición de la demanda, seguramente que sí puede haber un incremento de la demanda, puesto que estás dándole ingresos a gente que ahorra menos. Pero en realidad el efecto no va a ser mayor. Entonces, ahorita, desde mi punto de vista, lo que se requiere es que el gobierno genere un déficit fiscal. Y es cierto, se tiene que hacer un déficit fiscal de tal suerte que se le apoye, como es la idea del gobierno, a las personas más vulnerables, a las empresas más vulnerables. Pero la respuesta tiene que venir desde el gasto de gobierno y el déficit en concreto. Por ejemplo, no sé si han escuchado, pero también se hizo ahora un programa de créditos para las empresas, que eso en general, eso es política monetaria, básicamente. Pero, miren, si nosotros utilizamos la política monetaria en este momento sin generar déficit, sin generar déficit fiscal, el problema que ahorita tienen las empresas es que no hay demanda. Bueno, en este momento en particular tienen dos problemas. Una, que no pueden, muchas empresas no están pudiendo permitir la producción, ¿no? Y por lo tanto tampoco hay demanda de bienes y servicios. Pero bueno, el problema es que ahorita la rentabilidad de las empresas está muy abajo, porque no hay demanda de bienes y servicios. Entonces, así te digan que te van a cobrar el 5% de interés, si tu rentabilidad es cero, no vas a poderle hacer frente a ese crédito. Entonces, ¿qué se requiere más bien? Lo que se requiere es incrementar la rentabilidad de las empresas. ¿Y cómo vas a incrementar la rentabilidad de las empresas? Demandando bienes y servicios. ¿Y cómo puedes contrarrestar la caída de la demanda de bienes y servicios a través de la creación de un déficit fiscal? Ahora, ¿que eso es deuda? Sí, sí es deuda. ¿Que eso lo vamos a tener que pagar todos? Sí, lo vamos a tener que pagar todos. Y ahí sí, ahí sí entra la idea que tiene el gobierno federal. Bueno, pues, si ya lo hiciste así, ahora, fija las condiciones, establece la institucionalidad para que los empresarios que no pagan, paguen. Porque ya tuviste un año para que los empresarios empezaran a pagar y pues sigue la cosa igual. ¿No? Entonces, pero ahorita no podemos decir no vamos a salvar empresas grandotas, no vamos a salvar empresas pequeñas, porque eso es una falacia. Yo creo que esa es una discusión que no tiene sentido en el estricto, en el estricto sentido de que somos un sistema. Yo, por ejemplo, piensen ustedes en el caso de Puebla. En Puebla, la empresa más representativa y la empresa que es más importante en Puebla, pues, es la Volkswagen. Yo no me quisiera imaginar qué pasa si la Volkswagen se va de Puebla. Pues, ¿cómo nos iría a todos los pueblanos, aún a los que no trabajamos en la Volkswagen? Sería un problema para nosotros que la Volkswagen ya no estuviera aquí. Entonces, no se trata de decir rescatamos a unos o rescatamos a otros. No se trata en este momento de rescatar al sistema. Eso es lo que creo que es importante. Bien, pues, vamos a ir a otro corte y enseguida regresamos a seguir conversando con el doctor Alberto Vázquez, bueno, hablando precisamente de economía y qué implicaciones tiene todo esto que nos ocurre ahora con la pandemia del COVID-19. Vamos a corte y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 amigos, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Filosofía para Todas y Todos les habla Ariadna Martínez Ayón y nos acompaña por supuesto Paulina Flores y bueno, nuestro invitado especial que es el doctor Juan Alberto Vázquez, doctor en economía, bueno, que nos está ayudando a comprender esta vinculación entre los procesos económicos las problemáticas económicas que vivimos tanto en México como en todo el mundo, los problemas del COVID-19, ¿no? que ha pues transformado la forma de ver el mundo y bueno sobre todo nos ha puesto problemas económicos con esto de la cuarentena, con esto de que se van cerrando microempresas y siguen abiertas otras y bueno, pues estábamos hablando hace un momento acerca de que hay que tener cuidado con no polarizar pues la pregunta sobre a quién vamos a rescatar a los grandes empresarios, las grandes empresas o a los microempresarios, no hay que polarizarlo porque nos decía bien el doctor Alberto pues que lo que se busca rescatar es un sistema es decir tratar de rescatarnos en medida a todo lo que se pueda para irnos para no irnos hacia el precipicio en términos generales y pues bueno regresando en este en esta otra parte del programa pues me gustaría que el doctor nos ayudara a comprender más como estos términos de lo que es fiscal lo que representa pues la política económica y pues también yo tengo una pregunta que a lo mejor es muy general pero igual nos podría ayudar como a bajar más todo esto de la economía y claro y no entrar en alarmismos ¿no? ser conscientes de lo que está sucediendo pero sin entrar en no sé en esta psicosis económica y bueno la pregunta es ¿cómo se encuentra México en este momento? o sea ¿qué tenemos que hacer? ¿hacia dónde vamos? o como microempresas o aquellos que están todavía tienen trabajo ¿qué debemos hacer? si es que se puede tomar una responder a eso ¿no? le agradezco doctor claro que sí sí miren les decía que también quería yo aclarar una cosa importante cuando nosotros hablamos de ahora dijimos ¿a quién rescatar? yo les decía que en realidad la idea es rescatar el sistema pero también quisiera aclarar que aquí no se trata de rescatar en sí como el entendido de la palabra de rescatar es decir no se trata de decir a ver ¿a quién le vamos a dar dinero para que siga sobreviviendo? ¿no? la estrategia es como les decía compensar la demanda esa es la idea de repente puede llegar a confundirse y esto lo utiliza mucho el presidente con lo que pasó por ejemplo con el FOBAPROA ahí sí literalmente estamos hablando de un rescate aquí no aquí no estamos hablando de un rescate de empresas no se trata de decir a ver tú Volkswagen a ver tú Ford ya no tienes ingresos yo te voy a dar ingresos no, no, no aquí de lo que se trata es de diseñar una estrategia en la cual el gobierno permita que haya más demanda de bienes y servicios para las empresas que es completamente distinto a decir le voy a meter dinero a la empresa eso es otra cosa completamente distinta que sí implicaría un rescate directo que de todos modos por ejemplo y eso es lo que están haciendo algunos gobiernos en Europa decir vamos a comprar como gobierno ciertas acciones de la empresa eso es otra cosa completamente distinta es como un cualquier inversionista no, claro yo no tengo el poder económico para hacerlo pero como cualquiera de nosotros que pudiera ir a decir yo quiero comprar una acción de Volkswagen yo quiero ir a comprar una acción de Ford el gobierno puede hacer eso comprar acciones de las empresas los está invirtiendo en las empresas y es una forma de ayudarles pero eso implica también que el gobierno está comprando también derechos de las empresas cuando la empresa empieza a tener beneficios parte de los beneficios tiene que ir a dar al gobierno entonces no es como tal un rescate un rescate es tal cual decir te pongo dinero no me lo tienes que pagar y entonces ya puedes andar liberarte de tus problemas no, no se trata de eso entonces yo creo que en este caso lo que el gobierno tiene que hacer es incrementar su gasto por ejemplo lo que está haciendo creo que está bien de dar becas este apoyos a diferentes grupos vulnerables pero no es suficiente el problema que lo que está haciendo el gobierno es que por un lado da esos apoyos si por ejemplo por otro lado está recortando gastos en no sé en investigación gastos en cultura está recortando salarios a funcionarios repito es cierto que en este momento es importante proteger a los más vulnerables eso es cierto pero cuando tú tratas de proteger a los más vulnerables y desproteges a otra parte de la población lo que va a pasar es que no tienes no tienes el efecto esperado en el sistema y entonces de nuevo otra vez la demanda agregada no está aumentando está disminuyendo hay baja demanda de bienes y servicios para las empresas viene de la baja rentabilidad hay empresas que van a tener que cerrar y sobre todo si las empresas grandes son las que cierran eso tiene encadenamientos productivos con otras empresas en muchos sentidos no solamente a través de la compra de insumos no es solamente que las empresas grandes les compran insumos a otras empresas nosotros como trabajadores de las empresas después cuando recibimos nuestro dinero es como le podemos comprar a la tiendita de la esquina es como le podemos comprar al que vende las verduras en la calle etcétera eso también nos va a dejar sin ingresos y no le vamos a poder hacer la demanda a estos locales y ellos también corren el riesgo entonces de tener problemas entonces no se trata repito de generar apoyos directos sin nada sino simplemente de generar estrategias para que la demanda de bienes y servicios no caiga perdón si perdón antes de continuar porque luego se me va a ir la onda pero también para no ir más allá de profundizar una cosa muy interesante que bueno ya vimos como 30 cosas ya no sé cuál preguntar y cuál podría ser la más interesante pero ahorita recordando que las bases del sistema ahora que ya estamos hablando a nivel sistema las bases del sistema y la premisa principal del sistema capitalista ya por los 70 de los empresarios era pues déjame acumular porque yo asumo los riesgos de mi empresa déjame acumular lana a través de pues el trabajo acumulado de las y los trabajadores de la clase obrera déjame acumular y así la derrama económica es de arriba para abajo esa era una de las grandes premisas que los grandes empresarios y empresarias van a asumir los riesgos y ahora lo veo como en la a la hora de las crisis pues no asumieron los riesgos ahí que tenga que haber ya sea un rescate como tú lo llamas cuando es de lana o tenga que haber alguna ayuda por parte del gobierno una fiscalización por parte del gobierno la ayuda fiscal más que nada este pues ahora vemos no sé si sea una sensación que a mí me da no sé si sea todos a mí me da pues no están asumiendo los riesgos del sistema entonces no están asumiendo como bajando los costes de producción o cerrando algunos días o comprando los bonos por parte del gobierno que también los bonos luego ese es otro programa para cinco horas de cómo se genera el dinero y eso pero eso por una parte también me acuerdo que en algunos momentos algunas algunas de las históricamente pues algunas de las grandes empresas me acuerdo de la General Motors que era muy famosa en algunos lugares de clase trabajadora de Estados Unidos cuando cierra pues las empresas vienen acá a México para abaratar los costos de producción ¿no? entonces cierran y se estalla la burbuja del bienestar allá en Estados Unidos pero pues llega una nueva burbuja de bienestar a otro país ¿no? creo que esta la geopolítica en economía pues obviamente es lo principal y entender esto como que no están asumiendo tanto los costes esa es mi impresión no lo están asumiendo tantísimo los costes y como que la mano invisible del capitalismo no es tan invisible y no es tan reguladora ¿no? entonces se me ocurren también algunos ejemplos en América Latina que en Ecuador por ejemplo me acuerdo cuando hubo que bueno América Latina vive en crisis constantes todo el tiempo pero me acuerdo cuando estaba el presidente Rafael Coerrea en su primera vuelta ¿no? en todas las elecciones en su primera vuelta lo que hizo fue uno nacionalizar las empresas expropiar no me gusta la parábola porque luego se vuelve mala palabra hoy en día pero supongamos que nacionalizar los bienes más importantes ¿no? que era transporte educación el petróleo que Ecuador vivía de petróleo y etcétera ¿no? los primeros costes no sé que impresión de como que el gobierno asuma la nacionalización de los bienes más importantes y aparte le hizo la inyección a cultura educación y cultura más que a empresas ¿no? que esto que decías de una ayuda fiscal o perdonar algunos algunas deudas o este algunos ¿cómo se llama? impuestos que podían tener pero no hizo como todo lo contrario a lo que hoy en día el sistema capitalista nos ayuda a entender ¿no? de inyectarle la economía porque está basada en deuda ¿no? si no debemos cosas pelamos ¿no? no se genera riqueza entonces se me ocurren como esos muchos ejemplos perdón porque son como 30 luego nunca me callo pero este se me ocurren como esos ejemplos de no sé si para bien o para mal de cómo podríamos este asumir los costes de la crisis con todo lo con nuestra escalera social ¿no? la clase trabajadora clase media si es que existe todavía y este los empresarios que pues no están asumiendo y esa es mi impresión digo otra vez no están asumiendo todos los costes ¿no? que decían que era la premisa del capitalismo entonces no sé que pueda pasar por allí claro que sí bueno primero que nada decirles una cosa que es muy importante la historia económica nos dice que los empresarios nunca aceptan los riesgos o sea es decir no es cierto eso de que los empresarios van capoteando los riesgos por sí solos pero no solo eso el gobierno los gobiernos de los diferentes países siempre han sido muy importantes en esta situación entonces es decir nunca se ha visto en la historia que un país tenga un proceso de generación de crecimiento con bienestar sin la intervención gubernamental o sea es cuando se han desmantelado los gobiernos cuando los gobiernos han dejado de participar en la economía cuando precisamente no hemos podido hacer frente a las diferentes crisis que se generan en el capitalismo el capitalismo es propenso a generar crisis eso es un hecho concreto y por eso precisamente siempre a lo largo de la historia ha sido muy importante el papel del gobierno porque como el capitalismo es propenso a generar crisis el gobierno siempre tiene que estar ahí para intervenir eso es un hecho concreto eso es inherente al sistema lo que pasa es que a lo que nosotros nos han enseñado y desgraciadamente lo triste lo paradójico es que eso nos lo han enseñado los países desarrollados quienes han funcionado así interveniendo en sus economías cuando hay crisis a nosotros nos han dicho no intervengan lo peor que pueden hacer es intervenir ustedes no intervengan mantengan libre mercado mantengan que las fuerzas libres del mercado resuelvan todo y no va a haber ningún problema una de las cosas que nos han dicho es que si se viene una crisis hagan de cuenta nada más por poner un ejemplo muy burdo hagan de cuenta que los ingresos van aumentando 10 20 30 40 50 etcétera ¿no? y entonces dicen si viene una crisis lo que le va a pasar al ingreso viene 10 20 30 25 20 pero después regresa al 40 ya ven que les decía era 10 20 30 40 50 lo que va a pasar es eso simplemente va a haber una caída pero después regresa otra vez a su tendencia y no hay ningún problema por eso decían ustedes dejen que pase la situación no hay nada que hacer no bueno precisamente lo que ha pasado en los países como nosotros a partir de la deuda de la crisis de deuda de 1982 es que las diferentes crisis que se han suscitado nos han hecho que nuestro ingreso venía aumentando 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 se cae y luego resulta que ya no regresa su tendencia empezamos a tener una menor tendencia de ingreso y eso es porque el gobierno no interviene y lo más importante es que esto sí debe de quedar muy claro el gobierno no se trata de que intervenga perdonándole impuestos a alguien regalándole dinero a las empresas no 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 el gobierno lo que tiene que hacer es una estrategia clara completamente clara bien definida cuál es la estrategia bien definida no hay demanda de bienes y servicios entonces el gobierno lo que tiene que hacer es contrarrestar contrapesar esta caída de la demanda de bienes y servicios ¿cómo? otorgando recursos a diversos grupos vulnerables otorgando recursos demanda de bienes para no solamente grupos vulnerables por ejemplo está mal entendido pero si más o menos tienen alguna idea de Keynes a Keynes se le llama el economista del gasto público lo cual la verdad es que no es cierto pero por ejemplo sí lo que sí es cierto es que Keynes en algún momento dijo bueno si estamos en una crisis pues el gobierno lo que puede hacer es que contrate trabajadores para hacer hoyos y que luego les pague para taparlos esa es otra estrategia o sea no solamente se trata de ir dando recursos a grupos vulnerables sino generar actividad económica no estamos diciendo condona impuestos no 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 generar demanda ahora del lado de las empresas del lado del aparato productivo lo que sí puede hacer es por ejemplo que tiene que ver con esto que nombrabas de la nacionalización sin llegar a ese a ese sentido de nacionalización pero por ejemplo sí podría decir a ver compro unas acciones tuyas pero entonces ya no eres tú nada más propietario también ya yo soy propietario ya también yo soy parte de la empresa entonces cuando vengan las ganancias ahí no me puedes decir este ah pues entonces ya no te doy nada no ahí vienen las ganancias también para nosotros ahora no quieres que las ganancias vengan para nosotros bueno pues me compras las acciones pero entonces ya viene una recuperación del ingreso que está vendiendo porque además las acciones se tendrían que recomprar a un precio mayor entonces el gobierno el sistema capitalista como tiene una tendencia a las crisis como tiene una tiene una tendencia a la inestabilidad es con también es inherente que el gobierno entre tiene que entrar forzosamente si como está sucediendo en el país el gobierno no entra no interviene en tratar de mermar los efectos de esta crisis lo que vamos a observar desgraciadamente pues es una caída de la tendencia de crecimiento miren les doy un dato entre 1951 y 1981 nuestra economía creció más o menos 6.8% cada año 6.8% entre 1982 y el presente más o menos creció 2% o sea para que vean lo que puede tener un efecto de una crisis pero no solo eso entre 1951 y 1981 el mercado el mercado doméstico lo que es el mercado doméstico no lo que le exportamos al extranjero sino el mercado doméstico casi casi que creció lo mismo que la economía más o menos 6.8% más o menos entre el 82 y el presente el mercado doméstico ha crecido más o menos 0.8% o sea el mercado doméstico no crece entonces ¿por qué? porque no ha habido un gobierno que intervenga en la economía que dé intervención y de verdad miren esto es muy importante que sí se aclare porque yo creo que a veces el presidente tiene mucha popularidad la gente lo sigue mucho eso es completamente cierto yo por ejemplo voté por él y lo aclaro nada más por lo que voy a decir ahora me parece que hay una confusión tiene una confusión enorme y eso puede llevarnos a confundir también a nosotros eso de que los gobiernos anteriores han seguido una política neoliberal y que él no la quiere seguir y lo que dice es los gobiernos anteriores han rescatado a las empresas pero no han rescatado a las personas pobres no tiene ningún sentido es otra vez regresar a lo que les decía los gobiernos anteriores han seguido una política de déficit cero mis ingresos son mil voy a gastar mil cuál es el efecto en la demanda agregada nulo mis ingresos son dos mil voy a gastar dos mil cuál es el efecto en la demanda agregada nulo no importa quién le estés dando el gasto no importa si se lo estás dando a ricos si se lo estás dando a pobres si se lo estás dando a clasemedieros como los ingresos que estás obteniendo son lo que estás gastando entonces no hay un efecto en la economía claro vamos estoy haciendo el extremo en el sentido de que obviamente si el gobierno finalmente recauda ingresos impuestos recauda impuestos y después los utiliza claro que hay un cierto efecto seguramente que no es lo mismo tener cero ingresos y cero gasto a tener diez mil de ingresos y diez mil de gastos seguramente que no es lo mismo pero en términos de lo que es el efecto en la demanda agregada es nula entonces esa es la historia que hemos repetido en los últimos gobiernos no tenemos una estrategia para hacer frente a estas caídas de la demanda y no solo eso no tenemos una estrategia para hacer frente a los cambios estructurales que necesitamos hacer a través del nuevo contexto internacional que se dio a partir de las crisis de los ochentas en las cuales se genera una mayor globalización entonces nosotros lo que hacemos es nos ponemos a competir a hacer libre comercio con nuestro vecino del norte cuando nuestro vecino del norte permítanme el símil pero es como si yo ahorita me quisiera poner a boxear con el canelo evidentemente que el canelo me va a matar al primer golpe que me dé es así lo mismo entonces ni hemos tenido una política que nos permita resolver los problemas de corto plazo que tienen que ver con las caídas de los ingresos las crisis ni tenemos una política que nos permita resolver los problemas estructurales que nos permitan hacer frente al nuevo contexto internacional que tenemos en ese sentido pues no quiero ser pesimista pero desgraciadamente si la situación no lo cambia creo que el problema de la generación de ingresos sí va a ser bastante fuerte no creo que eso nos lleve a un cambio de modelo bueno más bien a un cambio de sistema económico pero sí nos va a llevar a un problema difícil en términos de que va a haber más pobreza va a haber más desigualdad y eso es un hecho concreto si no se cambia la situación si no se cambia la estrategia bien pues híjole híjole qué fuerte ¿podrá haber usted en su experiencia alguna salida alguna posibilidad para que eso no se pueda hacer o de plano es como híjole los lo lo que se planea hacer por parte del gobierno no no pues es insuficiente vamos entonces ¿podría haber alguna otra alternativa en términos de esperanza si es que se puede hablar de eso? Sí este yo considero que el gobierno tiene todas las herramientas tiene ciertos límites miren por ejemplo no es lo mismo Estados Unidos que por ejemplo ahora dice este voy a hacer este gasto de gobierno no importa que eso implique deuda no es lo mismo en este sentido Estados Unidos tiene como moneda el dólar entonces evidentemente pues no hay ningún problema porque si el dólar aumenta o disminuye en México pues a Estados Unidos no le importa o sea simplemente el dólar es su moneda y se endeuda y listo nosotros sí tenemos un problema porque si nosotros generamos deuda con el extranjero entonces sí tenemos un problema porque la deuda es en dólares y para nosotros sí es un problema que aumenta el dólar porque entonces nuestra deuda crece pero de todos modos miren esa es otra cuestión que es importante aclarar en la economía hay un grupo de economistas que dice si el gobierno se endeuda lo más seguro lo más seguro es que eso va a representar deuda con el extranjero ese es el digamos que esa es la como la la tesis para decir por qué el gobierno no se debe de endeudar pero eso es bajo ciertas premisas que están aquí que están en la cabeza de estos amigos estos amigos dicen a ver si si el gobierno se endeuda como todo lo que ahorra el sector privado es inversión entonces el gobierno no tiene de dónde sacar ahorros entonces ¿de dónde lo tiene que sacar? pues del extranjero pero eso está aquí estas personas dicen todo lo que ahorra el sector privado es inversión y si no es así si no todo lo que ahorra el sector privado es inversión entonces el gobierno si puede endeudarse y una parte de esa deuda sería con el sector privado pero con el sector privado doméstico entonces la deuda puede estar medida en pesos entonces no necesariamente se tiene que endeudar con el extranjero para poder generar su déficit eso lo digo porque muchas veces dicen los economistas es que el gobierno tiene limitantes no puede endeudarse porque eso forzosamente nos va a llevar a endeudarnos con el extranjero pero eso es solamente porque decimos mucho los economistas suponiendo que entonces eso sí pero pero si no es así si no es como es como ellos dicen suponiendo que pues entonces el gobierno si tiene la libertad de poder endeudarse sin necesidad de estar siendo deuda del extranjero entonces yo creo que si puede generar un déficit puede generar un déficit que contrarreste la caída de la demanda ahora que de todos modos sí tiene una limitante en términos de que en términos de que recaudamos muy poco y ahí sí tiene razón López Obrador recaudamos muy poco porque los empresarios grandes no pagan pero bueno eso se tiene que corregir ahora se tenía que haber empezado a corregir desde antes y de todos modos vamos como les diré no es no quita para nada la posibilidad de que el gobierno se pueda endeudar bueno pues que corrija que haga que los empresarios paguen y aparte de todos modos que genere déficit eso pues podría de todos modos incrementar la posibilidad de gasto y la posibilidad de endeudamiento si tienes más ingresos pues te puedes endeudar más miren les voy a poner un ejemplo que yo sé que es muy burdo pero este a mí me gustan mucho los ejemplos así porque a mí me ayudan a entender este pero miren es como cuando te preguntan ¿te endeudarías o no te endeudarías? bueno pues todo depende ¿no? si te endeudas para comprarte un DVD y poder ver películas y no trabajar y estar todo el día en la cama viendo DVDs películas pues ¿cuándo vas a poder pagar después la deuda? pues evidentemente que no se puede si te endeudas para comprarte una moto y te metes de Uber y empiezas a trabajar y tratas de generar ingresos para pagar tu deuda pues es evidente que sí se va a poder es lo mismo en el caso del gobierno imagínense que ahorita el gobierno dice no nos queremos endeudar no vamos a hacer nada para endeudarnos sí pero la actividad económica se está cayendo ¿qué le va a pasar a la deuda como proporción del PIB ahora que el Producto Interno Bruto se está cayendo? pues la deuda como proporción del PIB se va a elevar el pago de los intereses como proporción del PIB se va a elevar entonces eso que no quiere el gobierno endeudarnos más aunque no lo haga va a empeorar la situación de la deuda para México y va a empeorar la situación del pago de intereses para México a pesar de que no se está endeudando y a pesar de que la tasa de interés está bajando ¿por qué? porque mientras no haya actividad económica ¿de dónde vamos a sacar para pagar lo que ya tenemos de deuda? ¿de dónde vamos a sacar para pagar los intereses? entonces es importante entender que no se trata aquí de regalarle nada a los empresarios se trata de una estrategia que compense la caída de la demanda agregada ese es el principal problema que tenemos ahorita una caída de la demanda agregada y ese es el problema que se tiene que resolver bien doctor hemos llegado ya al final del programa se nos ha ido el tiempo y yo creo que podríamos quizás en un en otro programa continuar con el tema porque yo creo que esto da para para mucho nos vamos despidiendo desafortunadamente por el tiempo le agradezco muchísimo muchísimo y espero nos podamos volver a ver ya sean 15 días para retomar este tema tan importante le agradezco mucho Paulina Flores muchas gracias y bueno maestro para despedirse de algunas palabras para vernos el próximo en 15 días si es posible claro si perdón tenía apagado el micrófono muchísimas gracias Estepa muchísimas gracias Ari por la invitación de verdad que es un gusto y gracias por considerarme y bueno pues ojalá y esto permita que podamos tener ideas que eso es lo importante hoy día ideas para tratar de salir adelante gracias bien pues nos escuchamos la próxima semana que tendremos otro programa acerca de lo que ocurre con el machismo en los hogares ahora y después me gustaría mucho si el profesor puede pues retomemos el tema de economía gracias a todos hasta pronto chao gracias ¡Suscríbete!